El Chávez Santiago, presidente de FURF, Campesinos Unidos por Defensa de la Tierra. En esa mañana, ¿qué es lo que nos quiere dar a conocer? Antes que nada, buenos días a todos los tlaxaqueños. Lamentablemente, fuimos invitados por nuestros dirigentes, nuestros afiliados aquí de la ciudad de Tlaxiaco, en el cual hay una destabilidad de toda la ciudadanía con el tema que acabó de pasar con el fiscal, donde lo encuentran robando. Hoy se dice él que estaba tomado en sus declaraciones. Y lo otro y lo peor de todo que nos acontece en Tlaxiaco es que detienen a un compañero, está su esposa acá presente, y no es posible que con esa humildad se tenga que permanecer. Muchos ciudadanos hoy encerrados, del temor al miedo que sean encerrados por esta persona. Estuvimos el día de ayer en algunas dependencias del gobierno con una mesa de negociación que ya fuimos, y en el cual exigimos ahorita a toda la ciudadanía, especialmente a nuestro gobierno, de que los ciudadanos ya basta, ya están cansados de lo mismo. No vamos a admitir, ni a temorizar, ni al menos a tenerle miedo en estos casos. Yo le hago una invitación a las organizaciones políticas, a los partidos políticos, que así como vienen a pedir el voto, así como vienen a desgrasar a la gente, a detener ante todo esta situación, se vengan, se vengan y le pongamos atención a Tlaxiaco, porque cuando viene el voto venimos todos, y hoy que los tlaxaqueños necesitan de nosotros, nadie viene. No venimos a hacer política, también se los comento, el derecho de la organización es defender, defender esos derechos del pueblo. No es justo, que porque es un funcionario público, se le dé derecho a meter a un compañero, y tenga más ahorita de siete compañeros amparados, y más de todos los que vienen. Nosotros vamos a luchar, no vamos a permitir que esto vuelva a pasar en Tlaxiaco. Queremos la estabilidad de toda la sociedad, la tranquilidad. Sabemos el peligro también que nosotros como dirigentes tenemos el día de hoy, porque también hacemos responsable al fiscal, a Rubén Vasconcelos, que defienda a un corrupto, que defienda a un ratero. Yo lo entiendo, que estoy exponiendo también mi vida, pero lo hago con mucho gusto, lo hago con la finalidad, de que la organización CUR, está para defender a nuestros ciudadanos. Ellos, anteriormente, me han demostrado, estar con nosotros, y hoy como líder, tengo que demostrar que estoy con ellos. Si esto, políticamente, que lo vienen haciendo, asciende a otros problemas, lo vamos a hacer. Del día lunes en adelante, nosotros nos vamos a movilizar, vamos a tomar las carreteras, vamos a tomar todo lo que sea necesario, no nos interesa, hasta que liberen a nuestro compañero, hasta que liberen a este ciudadano, que quisieron, demostrar al pueblo, de que ya no van a permitir, todas las injusticias, que ha habido en Tlaxiaco. Lo único que pelean, nuestros ciudadanos, es la tranquilidad, la armonía, no pelean otra cosa, no estamos viendo, cosas políticas. Eso queremos en Tlaxiaco, queremos que esta noticia lo lleven, porque también, si el fiscal Rubén Vasconcelos, no puede con ese cargo, que renuncie, que renuncie, porque, él tiene que hacerle justicia. Si el compañero, está en la cárcel, pues también el fiscal, debería estar en la cárcel, por haber cometido ese error. Dice que es un error, pues entonces, que lo pague también con cárcel. Porque la justicia, si hay para los humildes, y no hay justicia para los ricos, para los poderosos, no se vale. Esa es la información, que queremos que lo informen, y ojalá llegara, a todo el Estado de Oaxaca, porque también tenemos, y lo voy a decir, hay muchas prensas, muchas conferencias, que no lo dan a saber. Y yo le pido a ustedes, medios también, que, que por primera vez, defiendan los derechos, y que le pasen la información directa, de todo lo que está pasando, en nuestro Tlaxiaco. Digo nuestro Tlaxiaco, porque es una comunidad de todas, de nuestro Estado de Oaxaca. Y ojalá y el gobernador, así como se preocupa, ahorita del Istmo, se preocupe de estas cosas, que están pasando en Tlaxiaco. Que se preocupe de los ciudadanos, de lo que pueda ocasionar, de aquí en adelante. Aquí no queremos, meter que no queremos, jamás ese tipo de justicia. Gente que represente a él, gente allegada a este gobierno, que hoy ha lastimado, de esa manera, a la comunidad de Tlaxiaco. Porque no como fiscal, pidió una disculpa, ante la ciudadanía. Porque no como fiscal, dijo, me arrepiento de lo que hice, y nada de esto hubiera pasado. Porque también, debemos lamentar, y aprovechar que no pasó nada. Hay casos más, fuertes que han pasado, y eso debe estar preocupado. Sabemos que él tiene, todo el poder de la justicia, ahorita. Pero también que se le haga llegar, que no le vamos a tener miedo. Nosotros, vamos a estar aquí, al pendiente, de todo lo que pueda pasar, en Tlaxiaco. Y si había que movilizarse, con las movilizaciones, todo lo que van a hacer, los compañeros, se van a mover, a la Cámara de Diputados, van a presentar, los videos, ante todos los medios, de, hablando con la realidad, que pasó en Tlaxiaco. También, lo tenemos que hacer llegar, si es posible, hasta Televisa, para que, nuestro secretario, de Gobernación, Osorio Ocho, se dé cuenta, de todo lo que está pasando, en una ciudad, en un pueblo, que se llama, Tlaxiaco. Hoy, nos da, vergüenza, le debería dar a los políticos, y especialmente al fiscal, que es, Tlaxiaco, una ciudad heroica, dice, ¿por qué no la defendemos, por qué no la ayudamos, por qué no construimos, con esos ciudadanos, que hoy, con esa humildad, que no tienen para moverse, la esposa del detenido, está a punto de vender su casa, porque, los abogados, todo mundo, le está pidiendo dinero, y no tenemos la fortaleza económica, para poder sacar este tema, de verdad, lamentamos este hecho, pero no nos vamos a quedar quitos, vamos a luchar, por nuestros compañeros, con esa humildad, hoy muchos no vienen, porque tienen el temor, porque tienen el miedo, de ser arrestados, imagínese usted, hasta dónde, está llegando, este problema, dejante del miedo, que ya tenemos, de nuestro estado, lo que estamos viviendo, de nuestros temblores, ahora mucho más miedo, con esto, y no lo comparto, en decirlo, de que, nos manifestemos bajo eso, pero de verdad, ya estamos hartos de eso, y van a ver, la removilización, que pueda tener, la ciudadanía, del día lunes en adelante, al no ser, que liberen, a nuestro compañero, porque es un ciudadano, esa es la, la prisión que hacemos, les damos las gracias, también a ustedes, de haber tenido el valor, de estar acá, el valor, de querer defender también, el derecho del pueblo, porque no pedimos otra cosa, únicamente, pedimos, que sea liberado, nuestro compañero, y que quiten, esas órdenes de apresión, que tiene, su nombre, por favor, nuevamente, y su cargo, Miguel Chávez Santiago, presidente, de la organización, CUR, Campesinos Unidos, al rescate de la tierra, a nivel estatal, del estado de Guadal, en la situación jurídica, cómo va este procedimiento, en la situación jurídica, aún, el día de ayer, nos informan, que ya, estuvieron a punto, a punto, apelamos ahorita, que no, de ditarle sentencia, al compañero, la ley dice, por ser delito agravado, tiene, de 20, a 80 años de cárcel, cómo es posible, y a un ciudadano, que lo agarran robando, por el hecho, de que es fiscal, no pueda estar ahí, pero ya lo veremos, vamos a defender al compañero, no estamos de acuerdo, también, con la ley, si la ley, es pareja, adelante, y no vamos a permitir, que los otros compañeros, este, son siete, los que ya están, ya en orden, también, de arresto, y eso es, eso es lo que no, no vamos a dejar, que hay, también, déjenme comentarles, que todos los compañeros, de sus casas, ya están unidos, su arma, que es el palo, el machete, y la piedra, porque en caso, de que alguien venga, a detenerlos, va a salir toda la comunidad, y no vamos a dejar, que se lleven a los compañeros, algo más, que nos quiera decir, esta mañana, es todo compañeros, agradecerles a ustedes, infinitamente,